Buenos días, hoy me he venido a Móstoles con mi margen, ¿vale? Y he venido al centro comercial 2 de mayo, que no es que sea ninguna maravilla No sé si mirad, apreciáis ahí un poquito A ver la tienda de Teddy, que han dicho que es muy grande aquí Teddy me gusta mucho y tiene bastantes tiendas Entonces voy a ver un poquito si tiene algo diferente a la de Fuenlabrada Y bueno, pues por cotillar os grabaré un poquito dentro ya para que lo veáis vosotros también ¿Vale? Bueno, pues esta es la tienda, lo que sí se ve es aparentemente como mucho más colocadita La de Fuenlabrada y ostras, es grande, ¿eh? Eso sí, el hecho de tener cosas por aquí tiradas Mirad, todo esto es como tema de papelería A un euro todas las cositas estas para decorar regalos Y aquí para el tema de los cumpleaños, despedidas de soltera Baby shower y fiestecitas y tal Las velas, tipo como si fuera un todo a cien Una tienda china, pues lo mismo Aquí globitos, más cositas de papelería por aquí Pegatinas, estas mirad que bonitas Con cristalitos, me gustan Globitos Me ha dado con elitos Y mirad aquí cosas de costura Esto es para Para poner los remaches Los botones estos Bueno, se ven los precios ¿Lo veis? Ahí lo que pasa es que el precio que tú tienes que mirar No sé si es exactamente ese Pero bueno Mirad, aquí esto es La cinta esta para pegar De costura tiene bastantes cositas majas Para hacer Crochet Todo eso Vale, si el precio en Teddy Por ejemplo es que pone dos euros Pero tú tienes que mirar aquí Que serían dos cincuenta Mirad que chulos estos Glitters acrílicos Que vienen Así todo La purpurina y tal Para pintar Están muy bien Tema de manualidades Tienen un montón Estos son Que se hacen con las piedrecitas estas Mirad Está bastante bonito Sellos Si ve esto Paula Se muere La encantan los sellos A un euro Bueno No están mal Esto para hacer scrapbook Mirad Esto Lo ponéis Y queda muy bonito Marquitos para fotos Ah pues Está muy bien el precio de esto Me parece muy bien Pues yo creo que me voy a llevar Dos Uno blanco y uno negro Aquí esto Todo como para Hacer Manualidades Tiene muchísimas cosas Mirad esto Qué bonito Para montar un llavero Por ejemplo O coserlo en la ropa Es que no sé Pero vamos Está bastante bien Aquí todo el tema de librería Y papelería Y pegatinas de estas Estas quedan chulísimas Para pintura lisa Pegarlas Pegarlas Pegatinas de madera Que también quedan chulísimas Mirad aquí Para colorear Cuadernitos Más pegatinas Tema de De pinturas En esto tienen Muchísimas cosas Y tenían Unos maletines Que yo me acuerdo Que les regaló Olga Ausia Un maletín Con unas pinturas Chulísimas Qué bonito esto La latina de glitter Tiene un montón Aquí tizas Y para organizar Los escritorios Qué bonito Se puede poner Un escritorio así Organizado bonito Se puede poner Muy mono Un escritorio Más Tema de Bolis Rotus Tiene de todo Me encanta Yo soy así De friki Todas las cosas Me gustan muchísimo Y mirad Qué marcador El marcador Chumbo Grandes Más cositas De estas Aquí Hay tres pales De botes De estos Que yo no sé Están chulos Más cositas A un euro De papelería Todo esto Cositas de papelería Esto no sé Ni lo que es Es una goma Yo creo Sí Una goma Más cosas Celos Mirad Qué bonitos Esos marcadores Para marca páginas Y estos Que son chulísimos Mirad Con la familia Chocolate Y bueno Pues pasillos enteros Este es de Papelería También Me gusta ver Este blog Que tiene hojas En blanco Hojas en negro Así Blog de dibujos Estuches Otras cositas Estas para Organizar Mirad Estos rotuladores Es lo que decía yo Que los hay en cajitas Así Esos son chulísimos Cuestan 17 euros En este caso Que como os digo Siempre tenemos que mirar Este precio A mí me liaba eso Y hay cajas Como más grandes De esas Velas Esto para decorar Aquí lanas Y Blos de notas Parece Sí Bueno Son bloos de notas Pero Así No sé Mirad Este blog Esto lleva Metalizados A ver A estos Para poder hacer El mosaico Este ¿Te viene? Más lanas Todo el tema De platos Y vasos De plástico Y aquí Más lanas Velas Marcos Mirad Este Vale un euro Pero entiendo Que porque es De cristal O lo que sea No sé A mí me gusta este Que he llevado Baratito Y aquí fijaros Tenemos para dibujar Y un montón De marcos Como os he dicho Este no sé Cómo Se ronda la foto Ahí Y estas cosas Me encantan Quedan súper monas Aquí estaría Mirad qué bonito Este Y aquí Más tema De velas Decoración Esto es para Lo de los cumpleaños Los Los vasos Todos a juego Y todas esas cosas Tienen un montón Luego a juego Con las servilletas Anda mirad Coco Como el de Olga Un coco Qué bonito Esa seguro Que le gustaría Olga Más cositas Por aquí Mirad Muñecos De novios Y esto Es un libro Como para meter Vale Como para hacer Algo para un bebé Una cestita Con cositas Para bebé Oh Halloween Más cosas Para decorar Regalos Y todo Decoración De Halloween Mira El espejo Este me gusta Es parecido Al de Usia Un poco más pequeño Pero No está mal Por 7 euros Aquí Todo de decoración Para los animales Juguetitos Mirad Esto Para que coman Los animales Los premios Estos Cositas Más De decoración Me gustan Estos Son Chulos Ay Estas escaleras Molan un montón Para poner así Como en las terrazas O en un jardín Y estos paraguas Molan Chuches Me gusta Aquí cajas Para regalo Y vamos a ver Por aquí Cositas de ropa Cinturones Sí La sudadera Mira No están mal 2,50 La rosa Me gusta Pone 7 Y luego 4 No sé Y hay 2,50 No sabemos Si estará mal colocado Que puede ser Más cositas De animales Mirad Para gatitos Qué bonito Ah Mira Me encanta Este cuenquito De gatito Qué bonito Maletitas 27 euros Vale Esta rosa Mirad aquí Cositas para la cocina Para decorar tartas Aquí Y estas bolsitas Que son selladas Qué chulas Yo quiero un mazo Yo quiero un mazo De esos Para dar golpes Para dar golpes A la carne Y aplastarla Y así Pues un mazo De esos Estoy buscando yo A ver Las cortinas Ah no Son cajas Y bueno Cojines Qué bonitos Estos de aquí Chulísimos Vamos a ver Si tienen luego Oh qué bonitos Decoración para jardines Mirad Tiene un montón De cositas De decoración Y set De cositas Para jardinería A ver Todas las cositas Y para matar Moscas A ver Esto qué es Oh qué mono Para hacer los huevos De pascua Y esas cosas Me acabo de enamorar Mirad Qué casitas Qué preciosidad Qué cosa más bonita Por Dios Es una pajarera Estos son pajareras De esas que pones ahí La comida Para que entre Los pajaritos A comer Qué bonito Mirad Esto Me gusta a ellos Todo esto Es tema de De jardinería Para la gente Que tiene chalets Y esas cosas O casita en el campo Pues Un poquito De decoración Y bueno Pues por aquí Hay Para el tema De carnavales De disfraces Y todo eso Y juguetes Para niños Y más cositas De cocina Las cositas De cocina Me encantan Esto Para las barbacoas Qué bonito Estoy mirando A ver si veo El Ah mira Qué vajilla Qué bonita Lo que pasa es que ya Son un plato Tres 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 Ya vamos mal Y los chiquitos Dos con cincuenta y cinco Me gusta esta vajilla Mamá Los tuppers Todos decoraditos Mirad Ahora cositas de madera Y esto Tazas Que hay tazas aquí Bueno pues eso Un montón Más cositas Ya como de ordenación También Y ya voy a ir más rápido Porque se está haciendo un vídeo Y es que quedan pasillos Quedan bastantes pasillos Bueno pues ordenación Y limpieza Ah qué bonito Mirad Accesorios para el pelo Bueno Más cositas por aquí Luces led Bien Luces led Y esto no sé qué es Como Ah Hervidores de agua Y aquí Pilas Más luces led Y ya Accesorios Como para el móvil Pero para el móvil Para lo que tienen De todo Tienen muy poquita cosa Y bombillas También hay No sé qué es No sé qué es ¿Qué es